Me voy amor, te doy las gracias Porque vivir entre tus brazos es el cielo aquí en la tierra Perdóname Si te hice daño Y guarda por siempre mis caricias y mis besos No olvides eso Me niego a renunciar a tu cariño De hoy venga separarnos el destino Tal vez es porque Dios ha decidido Que es mejor así De que más sirve el cielo si me falta De que más sirve con su inmensidad Hoy ya te espero amor para adorarte Por toda la eternidad Por toda la eternidad Te juro que eres la más hermosa mujer del conocido No quiero el cielo No quiero el cielo No quiero el cielo No quiero el cielo si me falta Y me voy a renunciar a tu cariño Y hoy venga separarnos el destino Tal vez es porque Dios ha decidido Y hoy venga separarnos el destino 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 Por toda la eternidad Y hoy venga separarnos el destino Y hoy venga separarnos el destino Y hoy venga separarnos el destino